En julio, los jugadores y espectadores de los Juegos Panamericanos por primera vez estarán cerca de la energía renovable y de la movilidad eléctrica. Engie y Lima 2019 se unen para ofrecer un juego limpio con el medio ambiente. Engie y Lima 2019 se unen para ofrecer un juego limpio con el medio ambiente.